Música Primera parte Primera parte Bien Out Arrita Arrita Minum Minum derecha y arriba al cielo vamos volviendo al cielo vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 izquierda el último derecha, giro derecha izquierda derecha 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 Y para que no se pierdan, tengo que ubicar donde empieza un tiempo y donde es pepina, ¿no más? Primer tiempo, izquierda. Y hacia donde reír, izquierda o derecha. Cuento cuatro y empieza ¿qué más? Cuento cuatro y empieza. Cuento cuatro y empieza ¿qué más? Cuento cuatro y empieza. izquierda izquierda derecha 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 izquierda izquierda derecha derecha a ver a ver vale tercera pro tercera pro que mas? tercera pro tercera pro tercera pro en ome y lave tercera tercera pro o y dan dan y La quinta puede... la quinta, la sexta va a quedar hacia abajo, la sexta va a hacer su ritmo. El mejor, en la octava, que es el vierguero. Bueno, va, entonces. La quinta, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta. Esta es la quinta, la quinta, la quinta, la quinta. Esta es la izquierda. y 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